Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Luz Meri Sánchez, Luz Meri Sánchez, ¿qué te habían diagnosticado los médicos? Después de un solo dolor de cabeza que tuve en la empresa y después uno cuando entré al consultor y el médico aparecieron múltiples lesiones cerebrales en mi cabeza Aparte de eso los médicos no lo podían explicar, decían ¿qué había pasado? o sea ¿qué fue lo que produjo semejantes truendos? Uno de los neurólogos dijo hagamos una biopsia, entonces dijeron ¿qué tenía la señora? no, no tenía nada, o sea ¿qué era lo que le estaba pasando? o sea no había nada por donde empezar Y entonces un médico dijo hagamos una biopsia de endometrio que lo único que ella tenía era un mioma de menos de dos centímetros y se dieron cuenta que tenía cáncer Cáncer en su cabeza En cáncer en mi endometrio y me produjo una metástasis cerebral Al final yo llegué al quirófano y realmente fue Dios el que estuvo allí Los médicos dicen que es un milagro de Dios porque allí yo les iba a comentar así a grandes rasgos Yo llegué allí al quirófano y yo alcancé a salir de la cirugía, la cirugía se demoraba de 7 a 8 horas, se demoró 4 horas con 45 minutos Que avisaron a mi familia que ya había salido, cuando subí a la UCI, llegué a la UCI y sentí que todo mi cuerpo se había inflado, se había inflado Pero estaba tan consciente para haber sido de una cirugía de cerebro, algo me transportó hasta mi casa Cuando llegué a mi casa yo dije, Dios mío, hay poder en la sangre de Cristo, yo no estoy en mi cuerpo, yo estoy en la clínica, o sea, yo me cago aquí En ese momento, ¿cómo termina todo? Termina todo en el sentido de que yo escucho una voz que me dice, mi pueblo se está perdiendo por millares ¿Por qué se han olvidado de mí? Eso fue todo ¿Y ahora qué dicen los médicos de tu salud? Cuando a las 6 de la tarde ellos decían, las enfermeras decían, es el equipo más, las curvas más perfectas que se han visto Tenía la saturación de oxígeno en el equipo de 99.9 que es la de un bebé Mi presión arterial estaba en 110 y toda la curva era perfecta Automáticamente me llevaron rápido a sacarme, a pesar de que era tan poquito tiempo, un examen a mi cabeza Yo quiero que ahorita muevas todo tu cuerpo, mueva tu pie, mueve tus manos, estás viendo perfectamente Médicos al día siguiente decían, ellos entraban, me tocaban, me mostraban los dedos, cuánto es Y entraba un hebrólogo, entraba otro y decían, es un milagro de Dios Y quiero que abra la palabra de fe en el libro del Éxodo capítulo 33 Éxodo capítulo 33 A su nombre Me llama mucho la atención ese mensaje de Dios Que Dios le dio a ella en ese quirófano Mi pueblo se está perdiendo por millares ¿Por qué? Porque se han apartado de mí, porque no quieren oír mi voz Mire mi amado hermano Eso es cierto Son millares Millares Y millares de personas que están perdiendo Y lamentablemente Parte del pueblo de Dios Está empecinado En Llevar la gente A los famosos pactos A una palabra profética apostólica Palabras muchas veces engañadoras, mentiras, engaños A la gente Y mi pueblo se está perdiendo por millares Dice el Señor Porque la palabra de Dios Es la única Que puede cambiar y transformar al hombre A su nombre A su nombre Quiero Antes de que leamos Éxodo 33 Quiero hacerle un recuento De lo que dice Éxodo 32 Para poder comprender Éxodo 33 Permítame hacerle un recuento De Éxodo 32 Había El pueblo Moisés había partido Había ido Al monte Sinaí Donde el Señor A una cita con Dios Donde Dios le iba a dar La ley Para su pueblo Pero el pueblo se desesperaba El pueblo se angustiaba Y Comenzaron A dar sus anillos Su oro Sus arcillos Sus brazaletes Y fundieron Todo el oro que tenían Y hicieron un becerro De oro Y comenzaron A danzar Alrededor del becerro Y hacer Un ritual Alrededor de ese becerro Y Como si fuera un ídolo Para ellos Esto enardeció A Dios Y Tuvo que Descender rápidamente Moisés Y exhortarlos Para que detuvieran Ese ritual Ese ritual Porque La ira de Dios Venía sobre ellos Pero dice la palabra En el éxodo Treinta y tres Después de este episodio Bien Cabe Leer esta palabra Dice la palabra Jehová dijo A Moisés Anda Sube de aquí Tú Y el pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto Y la tierra De la cual Juré a Abraham Y Saad Y Jacob Diciendo A tu descendencia La daré Y yo enviaré Delante de ti El ángel Y echaré fuera Al cananeo Y al amorreo Al eteo Al freseo Al ebeo Y Al jebuceo A la tierra Que fluye Leche y miel Pero yo no subiré En medio de ti Porque eres Pueblo de dura Serviz No sea que te Consuma en el camino Y oyendo El pueblo Esta mala noticia Vistieron luto Y ninguno Se puso Sus atavíos Porque Jehová Había dicho A Moisés Dí a los hijos De Israel Vosotros sois Pueblo de dura Serviz En un momento Subiré En medio de ti Y te consumiré Quítate pues Ahora tus atavíos Para que yo sepa Lo que te he de hacer Entonces Los hijos De Israel Se despojaron De sus atavíos Desde el monte Ored Y Moisés Tomó el tabernáculo Y lo levantó Lejos Fuera del campamento Y llamó Y lo llamó El tabernáculo De reunión El cual Y cualquiera Que buscaba A Jehová Salía al tabernáculo De reunión Que estaba Fuera del campamento Y sucedía Y sucedía Que cuando salía Moisés Al tabernáculo Todo el pueblo Se levantaba Y cada cual Estaba en pie A la puerta De su tienda Y miraban Y miraban Y miraban en pos De Moisés Hasta que Él entraba En el tabernáculo Cuando Moisés Entraba En el tabernáculo La columna De nube Descendía Y se ponía A la puerta Del tabernáculo Y Jehová Hablaba con Moisés Y viendo Todo el pueblo La columna De nube Que estaba A la puerta Del tabernáculo Se levantaba Cada uno A la puerta De su tienda Y adoraba Y hablaba Jehová Moisés Cara a cara Como habla Cualquiera A su compañero Y él Volvía Al campamento Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba Del medio Del tabernáculo Y dijo Moisés A Jehová Mira tú Mira Tú me dices A mí Saca este pueblo Y tú No Me has Declarado A quien Enviarás Conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he Concedido Yo te he Conocido Por tu nombre Y has hallado También gracia En mis ojos Ahora pues Si ha hallado Gracia en tus ojos Te ruego que me Muestres Ahora tu camino Para que Te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mira que Esta gente Es pueblo tuyo Y él dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y Moisés Respondió Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí Y En qué Se conocerá Aquí Que He hallado Gracia En tus ojos Tú Yo Y tu pueblo Sino En que andes Con nosotros Y que yo Tú Y que Yo Y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos De Que están Sobre la faz De la tierra Y Jehová Dijo a Moisés También haré esto Que has dicho Por cuanto Por cuanto Has hallado Gracia En mis ojos Y te he conocido Por tu nombre Él entonces Dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria Y le respondió Yo haré Pasar Todo Mi bien Delante De tu rostro Y proclamaré El nombre De Jehová Delante De ti Y tendré Misericordia Del que tendré Misericordia Y seré clemente Para con el que Seré clemente Dijo más No podrás ver Mi rostro Porque No me verá Hombre Y vivirá Y dijo A un Jehová He aquí Un lugar Junto a mí Y tú estarás Sobre la peña Cuando pase Mi gloria Yo te pondré En un En una hendidura De la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que haya pasado Después Apartaré Mi mano Y verás Mis espaldas Mas no Verá Se verá Mi rostro A su nombre Siéntese Mi amado hermano Tenga la amabilidad Mire mi amado hermano El pueblo de Dios El pueblo que Dios Había sacado De la esclavitud De Egipto Estaba pasando Sus peores Momentos ¿Por qué Esos peores momentos? Por causa De su pecado Por causa De la idolatría Misma Pero El peor momento Es Y para ellos Es Cuando Dios Los declara Pueblo De dura Serviz Escúchelo bien Cuando Dios Declara Que es un pueblo Rebelde Que no tienen Sensibilidad Para con Dios Y que deciden No ir más Con ellos Si no enviar Si no enviar Un ángel Que los Acompañe Allí Comienza El pueblo A pasar Los peores Momentos En la travesía Hacia Canaán Escúchelo bien Y yo quiero Que usted lo Entienda Mi amado Hermano Esta situación Esta situación Puede estarle Pasando Hoy A gran parte De la humanidad Buena parte De la humanidad Es un pueblo De dura Serviz Es gente Difícil Es gente Que conoce De Dios Pero no quieren Acercarse Al Señor Ayer me decía Un hombre Que tenía Una rodilla Que milagrosamente Milagrosamente Le había Se había sanado De su rodilla Y yo se lo dije Esto es un milagro De Dios Me dijo Si Es un milagro Esta rodilla Me la tenían Que operar Y yo no podía Ni siquiera Hacer ejercicios No podía Ni siquiera Caminar Ahora corro Troto Brinco Salto Porque esta rodilla La tenían Que operar Porque se habían Roto No se cuantos Ligamentos Pero un día Me dijo Un día Estaba El hombre Llorando De dolor Y vino Un cristiano Me dijo Y oro Por mi Y puso Su mano Sobre mi rodilla Y oro A Dios Y me dio Y me dio Una palabra Y me dijo Nunca Te van A operar De esa rodilla Y vas A caminar Excelentemente Bien Y vas A poder Brincar Y hacer Deporte Porque esta Rodilla Será sana A partir A partir De este Día Él Se quedó Mirándolo Y le dijo No se Aterre Que si Dios Le va A sanar Esta rodilla No es Nada Comparado Con lo que Dios Hizo Conmigo Y que Hizo Dios Contigo Le preguntó Aquel Hombre Dijo Yo era Un enfermo Terminal De sida Y el Señor Me sanó Milagrosamente Y ya No tengo La enfermedad Del sida Mi sangre Está Completamente Limpia Y me dice Este hombre Que se paró De allí Se le quitó El dolor Y comenzó A caminar Después a correr Después a trotar A saltar A brincar Pero Yo lo analizaba Y decía Donde está El temor De Dios Hoy El temor Hacia el Señor De este hombre Donde está El amor De este hombre Para con Dios No lo hace Recibió Un milagro De Dios Si recibió Un milagro De Dios ¿Por qué No ama Al Señor? ¿Por qué No ama A Dios? Este pueblo Que estaba pasando Por el desierto Le pasó Exactamente Lo mismo Conocieron Milagros Fueron a Mara Dios les endulzó Las aguas Dios les daba Comida Por la mañana Por la tarde Y por la noche Dios Hacía milagros Extraordinarios Con ellos Pero era un pueblo De dura ¿Qué? De dura Serviz A su nombre Era un pueblo De dura Serviz Por nada Se levantaban Contra Dios Por nada Murmuraban Pero en ese momento Dios decide No ir más Con ellos Dios venía Con ellos Y de día Había una columna De humo Que descendía Sobre el tabernáculo Y de noche Una columna De fuego Los acompañaba Y esa era La señal De la presencia De Dios En ellos Pero ya Dios Había dicho No voy Más con ellos Escúchelo bien Mi amado Esto trajo Preocupación Para hombres Espirituales Como Moisés Esto trajo Dolor Para hombres Como Josué Como Caleb Y como Moisés Que estaban Al frente De la faena Y sabían Que sin Dios Era imposible Pasar cualquier Obstáculo Pero con Cristo Todo lo podemos Que nos fortalece A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Entonces Moisés Un hombre de Dios Clama a Dios Y encuentra Y encuentra La misericordia De Dios Y Dios Termina Diciéndole Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Moisés Le dice Al Señor Mira Tú me dices Saca este pueblo Y no me has Declarado A quien enviarás Conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y has hallado También gracia En mis ojos Ahora pues Si ha hallado Gracia en tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que conozca Para que te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mira Esta gente Mira Que esta gente Es pueblo tuyo A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Y él dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y Moisés Respondió Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí Aleluya Que tremendo Esto Como dentro Del pueblo De Dios Así el pueblo Fuera de dura Serviz Por lo menos Había uno Había uno Que decía Señor Es que si tu No vas con nosotros Por favor Te ruego No nos saques De aquí Porque Moisés Sabía Que si Dios No iba con ellos Iban A la debacle Iban camino De derrota Todo lo que se hace Apartado de Dios No tendrá Ningún resultado Bueno Se lo aseguro Pero todo lo que se hace Bajo la presencia De Dios Tendrá excelentes Resultados Traerá Refrigerio A nuestras almas Y grandes provisiones Para nosotros A su nombre A su nombre Y cuando Dios Oye la intercesión De este hombre De Moisés Decide Ir con ellos Y Moisés Ni corto Ni perezoso Le dice Entonces Señor Ahora Como tu has decidido Ir con nosotros Muéstrame tu gloria Mire usted Como quien dice Manifiestate en nosotros Manifiestate en mi Que lindo esto Mi amado hermano Que hermoso Y si uno sigue leyendo Encuentra en el pasaje Del capítulo 34 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dice la palabra del Señor En el En Éxodo 34 Capítulo 8 Dice Éxodo 34 Versículo 8 Éxodo 34 8 Dice Entonces Moisés Apresurándose Bajó la cabeza Hacia el suelo Y adoró Y dijo Si Ahora Señor He hallado gracia En tus ojos Vaya ahora El Señor En medio de nosotros Porque es un pueblo De dura serviz Y perdona Nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y tomamos Por tu heredad Y tómanos Por tu heredad Y él contestó He aquí Yo hago pacto Delante de todo Tu pueblo Haré maravillas Que no han sido Hechas en toda La tierra Ni en nación alguna Y verá Todo el pueblo En medio del cual Estás tú La obra De Jehová Porque será Cosa tremenda Lo que yo Haré Contigo Yo quiero que usted Tome esta palabra Para usted El Señor Dice El Señor Te dice hoy He aquí Yo hago un pacto Contigo Te haré maravillas Que no han Sido hechas En toda la tierra Ni en nación alguna Y verá Todo el pueblo En medio Del cual tú Estás La obra De Jehová Porque Será cosa Tremenda Lo que yo Haré Contigo Alaba al Señor Que el vive Alaba al Señor Que el vive Mire hermano Yo le voy a decir algo No se preocupe Por nada No se preocupe Por nada Mi amado Hermano Solamente Solamente Esté seguro Que la presencia De Dios Vaya contigo Solamente Dispongas Trabaje de aquí Para adelante Espiritualmente Fuerte Para que la presencia De Dios Esté con usted Porque Si la presencia De Dios Está con usted Dios hará Grandes maravillas Contigo Tan grande Será Cosas que nunca Has visto Que hayan pasado Van a pasar A tu favor Y todos los demás Se darán cuenta Que tú vas De la mano Poderosa Del Señor A su nombre A su nombre Nunca pienses De otra forma Escúchalo Nunca pienses De otra forma Dios está En el asunto Dios está En el asunto Y cosas Que tú crees Que no van A pasar O que son Imposibles Olvídese Olvídese Olvidarás De eso Olvídese Porque Cosas que usted Cree Que son Imposibles Van a ocurrir Y van a ser Muy posibles Para Dios A su nombre A su nombre Cuando yo me sentaba A meditar Sobre esta enseñanza Para hoy Nunca pensé Que hoy Y va a tener A esta hermana A esta mujer Dándote Este testimonio Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436 448